A lo que digan, lo que digan los demás... Exjugador profesional, jugó en varios equipos, hermano, nada más y nada menos que de uno de los jugadores consentidos de Chivas. ¿Quién es? Ayer, al mediodía, en el Nemesio 10, lo encontramos, charlamos un poco, compartimos puntos de vista de fútbol, una persona muy sencilla, muy agradable, mis respetos, pero a todo esto, ¿quién es? Gente rojiblanca, nada más y nada menos que Onay Pineda, hermano del maguito Orbelín Pineda, que maneja el medio sector en el Club Deportivo Guadalajara. Con el número 7, le hicimos la entrevista, ¿qué nos dijo, qué nos comentó sobre Orbelín a un futuro? ¿Cómo vivió a Chivas para encarar estos tres torneos? Todo esto nos lo dijo con ustedes, Onay Pineda, Jorge de Chivas, no olviden seguirlo en todas sus redes sociales y obviamente seguir a un servidor en todas mis redes sociales. ¡Los dejo con la entrevista! ¿Qué tal, gente rojiblanca? ¿Cómo están? Estamos ya acabando el partido de Toluca contra Chivas. Nosotros vamos a encontrar a mi amigo Onay Pineda, el hermano nada más, nada menos que el maguito Orbelín Pineda. Hermano, ¿cómo hizo la Chivas el día de hoy? Muy bien, muy bien, creo que trabajaron bien, supieron trabajar el equipo. Creo que el empate es suficiente, el punto que se llevan en ese ex. Muy bien, la expulsión de Orbelín Pineda ya es que el partido estaba muy caliente, ya cualquiera se podía expulsar, ¿no? Sí, claro, ya cuestión de la calentura del juego, creo que fue lo mejor, pero hizo cosas bien, creo que una falta necesaria que no tenían que hacer, algo más allá, pero bueno, sacó la casta en todo el fútbol, ahora dio el resultado, lástima que lo expulsaron, pero bueno, dio un buen partido. Ahora, hermano, me contabas que tú jugaste fútbol profesional, ¿qué equipos estuviste? Estuve en Querétaro, León, Lobos Vap y Cafetaleros. Cafetaleros, muy bien, o sea, varios equipos, ¿y qué tal? ¿Cómo ves a Orbelín Pineda en un futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Tú le ves trayectoria, rodaje, rodaje? Ahí va, lo vamos teniendo, porque en Querétaro, bueno, Orbelín en el maguito, le decían. Claro, sí, sí, claro, trae mucho fútbol, creo que es una estrella más allá de lo que quiere ser. Yo le dije que tiene que trabajar más duro para ser un buen jugador. Ahora lo están consiguiendo y bueno, no se hable más porque creo que lo está demostrando en la cancha. Últimas dos preguntas son ahí. ¿Qué esperas de Chivas en estos tres torneos que disputan? No, creo que tienen que trabajar duro, tienen que saber llevar los partidos para conseguir triunfos, que es lo más importante que esperan a ellos para lograr algo en este torneo. Cualquier torneo que se espere, tienen que trabajar duro al topo para seguir adelante. Y la última, ¿algún hábito raro que tú le veas a Orbelín antes del juego o algo ahí que haga que ya no le invieste? No, creo que sus alegrías, sus bromas que más le gustan a él, pero bueno, es un buen muchacho que lleva futuro en el fútbol mexicano. Bueno gente de los blancos, ya estamos llegando al final de esta entrevista desde el mes y diez. Toluca dos, Chivas dos, sin más que decir, su amigo Jonay Pineda y su amigo Jorge Chivas se despiden. Nos vemos, hasta la próxima. Misiones.